El Anti-Malware es un software anti-malware para Microsoft Windows, Android y iOS que detecta y elimina el malware. Fabricado por Malwarebytes Corporation, se lanzó por primera vez en Enero de 2006. Se encuentra disponible en una versión gratuita que escanea y elimina malware cuando se inicia manualmente y una versión de pago que además proporciona escaneos programados, protección en tiempo real y escáner para memorias USB. Una de sus funciones está dirigido en encontrar y eliminar el malware de un equipo infectado, tales como gusanos, trojanos y demás. El 8 de diciembre de 2016, lanzó la versión 3.0 para el público en general. Esta versión añade detección de ransomware, exploit y protección de sitios web valiciosos. System Explorer es un completo administrador de tareas con funciones añadidas. Esta herramienta nos permite visualizar más a fondo los procesos de nuestro equipo así como su consumo de recursos de procesador y memoria. Tiene gráficas que los representan, historias de procesos y algunas herramientas como administrar los programas que se ejecutan al inicio de Windows. La última versión de System Explorer es la 3.7. System Explorer tiene más funciones que la administrador de tareas de Windows. La interfaz es cómoda de usar, puesto que todas las distintas secciones se organizan por pestañas que se pueden cambiar de orden e incluso añadir o cerrar pestañas. Por defecto están abiertas las pestañas de procesos, donde veremos todos los procesos con datos con su uso del CPU, de memoria y de los parámetros. En tareas estarán los programas abiertos y la posibilidad de finalizarlos o ejecutar nuevas tareas. En rendimiento están las gráficas con el uso de los elementos de la PC y en historial tenemos la lista de procesos ejecutados. Tiene bastantes funciones más que se añaden a modo de nueva pestaña. Entre ellas está la lista de programas que se ejecutan al inicio del sistema. En esta lista podemos quitarlos para que no se ejecuten programas innecesarios para hacer que el inicio sea más rápido y que el sistema no esté corriendo continuamente programas que no se utilizan en el momento. También hay un gestor de ventanas de programas abiertos, un gestor de los drivers instalados, gráficas con el uso de la red y una lista de programas y procesos que acceden a la red.